Estoy de los nervios, no hay quien se quite, lo intento de nuevo Quiero y no puedo, me rasco los huevos No habrá quien borre su amargo recuerdo de mi garganta Te digo que no quiero y te miento y me cago en tu sangre si me haces durar Es que no ves, no ves que estoy muy mal, no ves que estoy loquito por caer, loquito por caer He borrado el móvil de mis camellos y si no aparezco me llaman ellos Me ha entrado algo nuevo, que está muy rico, me rasco los huevos Quiero y no puedo Te digo que no quiero y te miento y me cago en tu sangre si me haces durar Es que no ves, no ves que estoy muy mal, no ves que estoy loquito por caer, loquito por caer Y un poco más No me hará mal un día más Ya que vas a un fin de más Siempre es igual Y un poco más Y un poco más Y un poco más Me lo prometo Me lo prometo Y un poco más Y un poco más No me hará mal un día más Y aquí ha gastado un fin de no más Siempre es igual y un poco más Un poco más, un poco más Me lo prometo, me lo prometo No me lo prometo